Sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos de la mejor manera para vivir sin excesos moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad el valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar adecuadamente nuestros apetitos estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado la sobriedad es la utilización razonable de los sentidos el tiempo el dinero y los esfuerzos de acuerdo con criterios rectos y verdaderos la sobriedad no es negociación ni privación es poner a tu voluntad y a tu persona por encima de las cosas los gustos y los caprichos dominándolos para no vivir bajo su dependencia es muy natural que al estar condicionados por nuestros impulsos nos cueste trabajo dejarlos pero nunca es tarde para comenzar con pequeños esfuerzos fortalecemos nuestra voluntad y desarrollamos este valor necesario para aprender a administrar nuestro tiempo y nuestros recursos además de construir una verdadera personalidad